Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo indexar una memoria de traducción en formato TMX, el formato estándar en una memoria de traducción en formato propio de lo que son las herramientas de Okapi, que es un APNCFTM ¿de acuerdo? Entonces el proceso en realidad lo que hace es indexar la memoria de traducción para poder tener un acceso mucho más rápido a los segmentos, ¿de acuerdo? Nos va a poder y ser muy útil, como veremos más adelante, por ejemplo para utilizar memoria de traducción muy grandes dentro de OmegaT, recordad que si tenemos una memoria de traducción muy muy grande en OmegaT como que las indexa en memoria en el proceso de abrir el proyecto de traducción a veces nos quedamos con poca memoria, el proceso se hace muy lento, el ordenador no responde bien, etc. Entonces veremos más adelante que una de las utilidades posibles de utilizar un APNCFTM es indexar una memoria y después crear un proyecto, como ya explicaremos, con esta indexada para poder utilizar memorias muy grandes. Procedimiento sencillo, siempre que utilizamos Rainboard, recordad que si se puede hacer con Rainboard se podrá hacer con Tikal en línea de comandos, quizá sea más cómodo para los que no estáis habituados a trabajar con línea de comandos o utilizar el Rainboard, el proceso es equivalente Añadimos al documento que el documento simplemente es la memoria de traducción La M8800CASP en este ejemplo puede ir bien, es una memoria de traducción de 800.000 segmentos un poco grande, de acuerdo, entonces luego si tenemos que decir en que lenguas y codificaciones en este caso ya lo tengo bien, inglés de Reino Unido, español de España en unicode, de acuerdo tenemos tanto el documento como las lenguas seleccionadas correctamente entonces en utilidades vamos a ver cuál es la que nos interesa y la tenemos aquí, pensief.tm.import Entonces simplemente te pide, es este proceso, importa un ATM, no te pide nada en especial excepto el directorio donde se va a importar la memoria, que de hecho el directorio es la propia memoria pensief, la memoria pensief es un directorio que dentro tiene una serie de archivos que indican las indexaciones de la memoria de traducción, seleccionáis un directorio, yo voy a ponerle este mismo, pero también un nombre de la memoria de traducción, voy a llamarle memoema, podéis llamarla como queráis conviene tener la extensión pentm, va bien ponérsela, entonces ahora ejecutamos entonces se está procesando el documento, lo indica aquí abajo, puede tardar un rato, quiero decir es una memoria grande dependiendo del ordenador, pues puede tardar un poquito más, un poquito menos incluso podemos tener algún momento en que la aplicación esté colgada, pero dejarle un ratito podéis ir al directorio correspondiente, de acuerdo, y si se crean toda esta serie de ficheros no los toque, es simplemente visualizarlos, es que el proceso se está realizando de manera adecuada aquí se están indexando con diferentes ficheros de bases de datos, pues se está indexando la memoria como que tarda, yo pauso la grabación y la recuperaré al final para acabar de explicar cuatro cosas pues pasados unos minutos en mi ordenador, dos, tres, pueden ser cinco, pueden ser diez, dependiendo un poquito de la memoria etcétera, no os preocupéis, dejad que acabe, tenemos ya la memoria de traducción indexada para ver si ha salido bien, en el directorio donde la habéis puesto, fijaros que yo le he llamado memoema pentm y se ha creado una carpeta, un directorio, si sale algo de este estilo, es que se ha indexado bien si hay muy pocos ficheros, uno, dos, etcétera, es que ha habido algún problema tendremos que verificar qué es lo que ha pasado, quizá no hemos indicado bien las lenguas quizá el fichero tmx esté dañado, ya lo veríamos, pero en principio, de esta manera nos hemos asegurado que ya hemos indexado esta memoria de traducción y la podremos utilizar más adelante como veremos en próximos vídeos pues bien, intentad indexar esta memoria u otras que tengáis y a ver si el proceso sale bien en otro vídeo, siguiente, explico cómo hacerlo con Tical probadlo, porque vale la pena, según cómo puede ser más rápido para intentarlo, ¿de acuerdo? y si no, siempre tenemos el recurso de utilizar Rainbow pues bien, espero que se haya entendido bien y que os resulte de utilidad, venga, hasta luego